Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Universo CDMX, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Sofía y el día de hoy me encuentro con mi compañero Jorge. Hola Sofía, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les hablaremos sobre las actividades que puedes realizar en un picnic. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Hoy en día tenemos un montón de actividades para hacer y aunque muchas son tradicionales, de los mexicanos que nos hemos encargado de eso, bueno el ser humano porque creo que en otras ciudades del mundo también existen, pero el ser creativos e implementar o modificar o mejorar las experiencias nos ha sido de gran utilidad para nunca quedarnos sin nada que hacer. Además que muchas actividades no son exclusivos de una edad o para un cierto sector, sino que casi todas las actividades son pensadas para poderse disfrutar con quien más quieras, chicos, grandes, amigos, familia, novios o incluso solos. Por ejemplo, ir a acampar es una actividad tradicional que aún puedes realizar en casas de campaña en medio del bosque con fogatas, pero a alguien se le ocurrió la idea de hacer estos gambling que son exactamente lo mismo pero en un espacio mucho más cómodo. Claro, la verdad es que esto surgió de las quejas de muchas personas en el mundo que se dedican o practican el acampar y que de una u otra manera buscaron mejorías en la experiencia. Ya sea que seas muy friolento, que no te adaptes a dormir en el suelo o cualquier cosa, se crearon las mismas experiencias pero en un tipo de casas de campaña más modernas, completamente cerradas, con baños, calefacción, camas cómodas y en ubicaciones más certeras. Realmente cualquier experiencia se puede adaptar a las necesidades. También los picnics, es que creo que todas estas experiencias han surgido justo del regreso de esta moda retro y con esto varias de estas actividades. Y de igual manera los picnics también ya tienen lugares que te adaptan el espacio para hacer un picnic como lo pintan en las películas con tu canasta, tu mantel de cuadros rojos y una deliciosa comida. También existen lugares donde ya se te vende tu kit para hacer tu picnic y ya tú decides el lugar, pero te lo dan con un menú a escoger, pero todo lo que necesitas para vivir esta experiencia como una película. Lo más increíble de estas cosas es que, como mencionamos, son actividades para todas las personas cerca de la Ciudad de México y que te llevan a realizar actividades sanas, recreativas, donde puedes conectar con la naturaleza. Además que creo que todos deberíamos vivir estas experiencias una vez en la vida y sentirnos como en un cuento. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Universo CDMX. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba Universo CDMX. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jorge y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.